Shalom, Aleix y Berajón Que las bendiciones de los siete cielos se dejamen sobre ustedes amigos y amigas Habla Morena Andazuta Y esta es una nueva clase matutina de gimnasia de estiramiento y flexibilidad Baruch Hashem, Hashem Baruch Y ahora vamos a darle comienzo a esta clase De gimnasia Matutina Baruch Hashem, Hashem Baruch Tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo, liberando amor por la boca Y vamos a rectificar esta posición básica, principal Colocando las manos detrás de la espalda, estiramos la espalda Y miramos hacia arriba, centro, izquierda, centro, derecha, centro Baruch Hashem Y ahora colocamos la mano, colocamos la pierna derecha sobre la pierna izquierda Y colocamos las manos detrás de la espalda y rectificamos esta posición también Tiramos la columna, estiramos la cabeza hacia arriba, centro, tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo, liberando amor por la boca, izquierda, centro, derecha, centro Baruch Hashem Y tenemos rectificada esta posición Y ahora agarramos con la mano derecha, el pie derecho y estiramos la pierna derecha hacia adelante, tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruch Hashem Y ahora estiramos la pierna derecha y la colocamos hacia el lateral derecha, tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruch Hashem Hashem Y ahora con la mano izquierda agarramos el pie derecho y colocamos la mano derecha agarrando el pie izquierdo y estiramos la pierna derecha hacia el diagonal izquierdo con la cabeza mirando en sentido contrario Tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruch Hashem Y ahora agarramos con ambas manos la pierna derecha y la colocamos en diagonal derecha, tomando luz con la nariz, reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruch Hashem Haciendo la luz Mirando hacia el lado opuesto Baruch Hashem Bien, ahora coloco la mano del brazo derecho debajo de la pierna derecha y estiro la pierna derecha hacia adelante, tomando luz por la nariz, atendiendo la oiga en el ombligo y liberando amor por la boca, y ahora voy a colocar la pierna derecha hacia arriba. Tomando luz por la nariz, atendiendo la oiga en el ombligo y liberando amor por la boca, y ahora regreso a la posición original, y agarro con la mano izquierda y el pie derecho y la mano derecha la coloco debajo de la pierna derecha y estiro la pierna derecha por encima de la cabeza, tomando luz por la nariz, atendiendo la oiga en el ombligo y liberando amor por la boca, y ahora regreso a la posición original y vamos hacia el lado izquierdo, a la posición original izquierda, coloco las manos detrás de la espalda, tomo luz por la nariz, atendiendo la oiga en el ombligo y liberando amor por la boca, y estiro la columna vertebral y llevo la cabeza hacia arriba, centro, izquierda, centro, derecha, centro, la educación, atendiendo la oiga en el ombligo, atendiendo la oiga en el ombligo y liberando amor por la boca, y ahora voy a colocar la pierna izquierda sobre la pierna derecha, coloco las manos detrás de la espalda, tomo luz por la nariz, atendiendo la oiga en el ombligo y liberando amor por la boca, y ahora con la mano izquierda, y estiro la pierna izquierda hacia adelante, tomando luz por la nariz, deteniendo la oiga en el ombligo y liberando amor por la boca, ahora voy a estirar la pierna izquierda hacia el lateral izquierdo, tomando luz por la nariz, y liberando amor por la boca, atendiendo la oiga en el ombligo, atendiendo la oiga en el ombligo, con la mano derecha, y estiro la pierna izquierda hacia el lateral derecha, y la cabeza la miro en el sentido opuesto, hacia la izquierda como luz por la nariz, y tengo la oiga en el ombligo, liberando amor por la boca, y ahora agarro la pierna izquierda con las manos, y estiro la pierna izquierda hacia el oiga en el oiga en el oiga. una derecho, tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, liberando el cuerpo a la boca y la cabeza mirando al sentido opuesto, para que a gente se me traiga. Bien, ahora voy a colocar la mano y el brazo izquierdo, debajo de la pierna izquierda, y estijo la pierna izquierda por encima de la cabeza, tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberándolo por la boca, para que a gente se me traiga, y ahora estiro la pierna izquierda hacia la cabeza izquierda, tomándolo por la nariz, tomándolo por la vida del ombligo, y liberándolo por la boca, para que a gente se me traiga, y ahora regreso a la posición original, y coloco el brazo izquierdo y la mano izquierda debajo de la pierna izquierda, y con la mano derecha, agarro el pie izquierdo, y estiro la pierna izquierda por encima de la cabeza, Baruch Hashem, Hashem Baruch, tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y liberándolo por la boca, Baruch Hashem, Hashem Baruch, amor por amor. Baruch Hashem, Hashem Baruch, y ahora regreso a la posición original, Baruch Hashem, Hashem Baruch, en esta posición, voy a colocar la pierna derecha sobre la pierna izquierda, tomo luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y apoyo el pie derecho sobre el pecho, tomándolo por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y ahora la pierna izquierda, deteniendo la vida del ombligo, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y ahora coloco las manos ambos lados muy fuerte, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y coloco las manos al frente, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y apoyo la punta de los dedos y las manos, y levanto el suelo, y levanto el brazo izquierdo, tomo luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y libero amor por la boca, y ahora punto ambas palmas las manos al frente, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y aquí cambio de posición, y ahora voy a colocar la pierna izquierda sobre la pierna derecha, y pego el pie izquierdo contra el pecho, tomo luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo, y ahora la pierna derecha sobre la izquierda, y ahora la pierna derecha sobre la izquierda, y ahora la pierna derecha sobre la izquierda, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y ahora coloco las manos al lado del cuerpo, y llevo las manos al frente, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y apoyo la punta de los dedos en el suelo, y levanto la mano derecha hacia arriba, como luz por la nariz, retengo la vida del ombligo, y ahora coloco ambas palmas las manos juntas al frente, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y ahora derecha a la posición original, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y voy a colocar la espalda, apoyada en el suelo, y con las piernas moccionadas, las manos a mis lados, y ahora coloco las manos al lado del cuerpo, y ahora coloco las manos de la pierna, y ahora coloco las manos de la pierna, y apoyo la cabeza contra el cuerpo, tomándolo con la nariz, reteniendo la rodilla en el ombligo, y liberamos la mano con la boca, la rotación hacia arriba, amén, amén, ahora, coloco las manos al lado del cuerpo, y voy a llevarlo justo de los dedos a los pies, tocando el suelo, tocando el suelo, tomándolo con el suelo, tomándolo con el suelo, y voy a llevarlo justo de los dedos a los dedos a los dedos a la cabeza, y ahora abro las piernas a ambos lados, tomándolo con la nariz, reteniendo la vida en el ombligo, y ahora andamos pronto, la boca, parucación, acción número 1, ya apunto las piezas, las elevo, apunta, parucación número 1, las flexiones, voy a dar la planta de los pies, apuntación de las piernas, estiro la pierna derecha, estiro la izquierda, apuntación junto a las piernas, estiro las piernas y ahora coloco la pierna izquierda sobre la pierna derecha y llevo la pierna derecha a tocar el suelo, tomándolo por la nariz, teniendo la olla en el hombro y llorando amor por la boca, apuntación en el palo, y ahora regreso a la posición original, con los pies en alto, y ahora flexiono la pierna derecha y la pierna sobre la izquierda y llevo la pierna derecha para tocar con el pie izquierdo el suelo, y como me gustó la nariz, teniendo la olla en el hombro y llevando el suelo, y desde eso, la piel de las espinas, que es activa, con la posición central, luego flexiona la pierna, con la posición central, luego flexiona la pierna derecha, coloco las roillas sobre la cabeza, tocando la cabeza, lo que ya está tocando el suelo, y ahora las tiene los lados, con la pierna derecha, coloco las pierna nuevamente, flexiona, tiro, y regreso a la posición original, bien, ahora en esta posición, vamos a colocar las dos piernas apoyadas, la planta de pie una contra la otra, y los calones de los pies apoyados contra las ingles, con la pierna derecha, y trabajo he削ando los patiando, con la cabeza apoyado, seco 5, 8,9, 6,9, 6,11,30, estoy en la cabeza dominada, con la惜aña derecha, resistimos, y ahora flexiona la pierna izquierda, me muevo el coche y estiro la pierna derecha. Tomando el uso de la nariz, atendiendo la vida en el mío y liberándome por la boca, me muevo el coche, me muevo el coche, ahora flexiona la pierna derecha y estiro la pierna izquierda, me muevo el coche, tomando el uso de la nariz, atendiendo la vida en el mío y liberándome por la boca. Barricación hacia el barrio, punto ambas plantas de pie y llevo la cabeza a la frente apoyando a los dedos de pie, frente a la nariz, atendiendo la vida en el mío y liberándome a la boca, barricación hacia el barrio. Y ahora, voy a estirar ambas piernas, apagando el coche, arriba, apagando el boca de la nariz, meto el cuerpo, la vida en el ombligo y liberándome por la boca. Barricación hacia el barrio, y ahora junto a las plantas de los pies nuevamente y llevo las piernas juntas, paralelas hacia el frente, tomando el rijo de la nariz, atendiendo la vida en el mío y liberándome por la boca. Barricación hacia el barrio, ahora voy a flexionar ambas piernas, colocando la panca del pie a pedazo de la nariz, y luego vamos a abrir las piernas a los dos lados de la frente. Barricación hacia el barrio, apagando en el coche. Un grano con el rijo con el nariz que toman la vida en el ombligo y liberando la largest FCC en la cárcel. Y ahora que voy a quedar delawcare osаствosos este barrio. Y yo voy a llevar a dos plantas a los pies juntos y pegando la frente hacia los dedos de los pies al frente. Y ahora vamos a colocar las manos de la espalda, donde tienen estas puntas y vamos a abrir las piernas a un lado y al otro hacia el frente. Y vamos a colocar las manos agregando los dedos de pie y la cabeza hacia el frente, acogándose en el suelo, fumándolo con la nariz, deteniendo la vida del hombro y liberando la parte de la boca. Y volviendo la cabeza hacia el frente, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo. Y ahora voy a llevar las manos agarrando las piernas izquierdas y apoyaremos la frente sobre las rodillas izquierdas. Y ahora vamos a colocar las manos agregando los dedos de pie y la cabeza hacia el frente, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo. Y ahora vamos a colocar las manos agregando los dedos de pie y la cabeza hacia el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo. Y ahora vamos a colocar las manos agregando los dedos de pie y la cabeza hacia el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo. Y ahora vamos a colocar las manos agregando los dedos de pie y la cabeza hacia el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo. Y ahora vamos a colocar la pierna derecha sobre la izquierda, acogándose en el suelo, acogándose en el suelo. Y ahora las manos agregando los dedos de pie y la cabeza hacia el suelo, ahogándose en el suelo. Y ahora, la pierna izquierda sobre la derecha. Acogándose en el suelo. Y ahora, la pierna izquierda sobre la derecha. Vamos a colocar la pierna izquierda sobre la derecha. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video